Fue víctima de este fenómeno meteorológico que arrasó con mi vivienda. En estos momentos me encuentro desamparada, con dos niños chiquitos, pasando hambre, pasando 20.000 cosas de mis necesidades. Soy enfermera y hasta ahora el gobierno no me ha dicho nada de lo que han decidido conmigo y mi sueldo no abastece para yo, porque según los materiales de la construcción, los precios se mantienen a 105 y la de 5 a 500 y pico de peso. Desde el mismo día que el fenómeno pasó, no hay electricidad, no hay agua tampoco, estamos totalmente desorientados en tiempo y espacio. Encontramos donde queda lo de mi vivienda, la cual fue derrumbada por este fenómeno meteorológico aquí, como ustedes ven ya, mira cómo está todo esto esperado, aquí no ha quedado nada. Ahora, hasta el momento, no me han dado ninguna atención a mí y al niño lo que es el gobierno. Fusi, pero que la gente está diciendo que por aquí no pasó nadie, por aquí se han pasado. Lo que pasó por aquí fue lo que pasó y mira lo que dejó. Así mismo. Más nadie. Así mismo. Hambre, no hay corriente, no hay agua. No hay ni agua. En esta calle no ha llegado una gota de agua. Ti, ¿qué cree de los precios que tienen los materiales que entraron ahora que las tejas de fibrocemento a 105 pesos y las tejas de 100 a 500 pesos? ¿Qué cree de eso? No, no, está muy caro. Para un caso así está muy caro. Nosotros, vaya, el pueblo no tiene la culpa que pase este fenómeno. ¿Qué pasó ahora? Para que lo lleven ahora la gente tan recio. Yo no estoy de acuerdo. No, no, no. La baratita, mira esa misma mujer que tiene dos hijos. Se no tiene ni a dónde caer de muerta. Ahora, ¿con qué va a comprar eso? No, chico, no. Pero ese precio está mal para esos casos que suceden. Pero que está caro, está caro. Bueno, sí lo digo. El llamado gobierno sobre nuestra población del poblado La Cantera no ha hecho absolutamente nada. Allí ha devastado todo, ha destruido todo. En general, todo está en el piso. Donde allí no ha llegado nadie del gobierno, nadie del llamado partido que ellos le llaman. La situación en este momento es muy crítica de todos los pobladores. Porque están pidiendo ayuda al gobierno donde no ha recibido ningún tipo de ayuda nadie. A siete días de pasado el ciclón. En lo que es el poblado La Cantera allí no se ha llevado absolutamente nada. La Cantera allí no se ha llevado ningún tipo de ayuda.